Cuatro departamentos bolivianos celebran la segunda vuelta de las elecciones en la que los candidatos del partido gobernante Movimiento al Socialismo buscarán consolidar el liderazgo en la mayoría de las nueve regiones que componía el país. Las votaciones iniciaron a las 8 de la mañana y se extenderán durante nueve horas, una más de lo habitual por las medidas de bioseguridad tenidas en cuenta por la pandemia. Los departamentos de La Paz, Tajira, Pando y Chuquisacaban de nuevo a las urnas ya que ningún candidato alcanzó más del 50% de los votos o más del 40% con 10 puntos de diferencia sobre la segunda candidatura más votada el pasado 7 de marzo en las elecciones regionales y municipales. En la primera vuelta el MAS se quedó con las gobernaciones de Cochabamba, Oruru y Potosí, mientras que en la gobernación de Santa Cruz ganó el excandidato presidencial Luis Fernando Camacho del partido opositor Creemos y en Beni Alejandro Uzuneta del opositor movimiento tercer sistema. La votación del domingo es el cuarto proceso electoral que se celebra en plena pandemia. El primero fueron los comicios generales del 20 de octubre seguidos de los regionales del 7 de marzo y las del 21 de marzo en 125 mesas de cinco departamentos que tuvieron que repetir la votación a causa de sucesos que afectaron la anterior jornada.